Mi matrimonio feliz es una serie anime que ha capturado el corazón de los espectadores con su conmovedora representación de las complejidades del amor y las relaciones. Si estás buscando más anime que te hagan sentir la misma mezcla de emociones y conexiones personales, estás en el lugar correcto. A continuación, exploraremos 7 animes similares a Mi matrimonio feliz, que te sumergirán en historias entrelazadas de amor, amistad y crecimiento personal. Desde narrativas realistas hasta mundos fantásticos, estos animes ofrecen una mirada profunda y reflexiva a las relaciones humanas en todas sus formas. Es por esto que te presento 7 animes similares a Mi matrimonio feliz. Haikara-san Gatoru Haikara-san Gatoru Haikara-san Gatoru es una serie anime que se desarrolla en el periodo Teisho de la historia de Japón. La historia sigue a Benio Hanamura, una joani moderna mujer que desafía las expectativas de género de su época. La trama se centra en la vida de Benio, mientras navega por las complejidades de la sociedad tradicional japonesa, en medio de un momento de cambio y occidentalización. La serie sigue las relaciones y las interacciones de Benio, con diversos personajes, incluido el apuesto Tenma, un oficial del ejército imperial, con el que forma una relación complicada. La historia mezcla momentos cómicos y románticos, con cuestionamientos más profundos sobre la evolución de la sociedad, la independencia de la mujer y las tensiones entre tradición y modernidad. Muchika Burihime Muchika Burihime sigue una joven llamada Eliana Bernstein, perteneciente a una familia noble, pero mucho más interesada en leer libros que en conectarse con la gente. Es una manera perfecta para ella de evitar interactuar con la gente, pero cuando un príncipe exactamente de su propia nación le ofrece convertirse en su prometida, a ella le resulta difícil negarse, además de que le prometió a Eliana que ésta obtendrá un acceso ilimitado a los archivos reales, así como a la gran variedad de libros de la biblioteca real. Muchika Burihime combina elementos de romance, fantasía y vida cotidiana, explora temas de autodescubrimiento, así como liberarse de las expectativas sociales y así como desarrollar el amor que ella siente. Violet Evergarden La historia se desarrolla en un mundo ficticio que recientemente ha salido de una guerra devastadora. La protagonista, Violet, es una joven que anteriormente era un soldado en ese conflicto. La trama sigue a Violet mientras se adapta a la vida después de la guerra y busca encontrar su propósito. A través de su conexión con su oficial superior, Gilbert, Violet se embarca en una nueva carrera como Automemory Doll, un escribente que ayuda a las personas a expresar sus pensamientos y emociones en cartas y mensajes escritos. La serie se centra en la evolución de Violet, a medida que trabaja como Automemory Doll y en las historias conmovedoras de las personas que la rodean. Cada episodio se siente como una historia independiente, pero juntas crean un retrato de un mundo que se está recuperando de la guerra y de los sentimientos profundos y las conexiones humanas que surgen a través de la escritura. La historia trata sobre el artista de manga, Ichiro. Después de que su padre muriera, su madre lo dejó para mantener a sus dos hermanos menores gracias al dinero del manuscrito y el alquiler del apartamento que heredó. Aunque no es un artista famoso, su carga de trabajo aumentó cuando los dos asistentes renunciaron. Afortunadamente para Ichiro, se encontró con una nueva asistente llamada Shiori. Aunque esta es la primera vez que trabaja como asistente, con su naturaleza ingeniosa rápidamente se gana la confianza de Ichiro y se vuelve cercana a sus dos hermanos menores. Después de una noche dura para cumplir con el plazo, Shiori se quedó dormida en el suelo. Y Ichiro de repente encontró una espina clavada en la espalda de Shiori. Pensó que era un pincel y temió que se lastimara, así que extendió rápidamente la mano para guardarla. Pero entonces sucedió algo extraño. Cayó en un vasto espacio cósmico. Shiori lo sacó de allí y le explicó sobre su misteriosa identidad. En realidad es la princesa de la raza de los meteoritos y según la costumbre tendrá que casarse con la persona que fue apuñalada por la espina. Kakuriyo no Yadumeshi La historia sigue Aoi, una joven que posee las habilidades de ver criaturas espirituales desde que era niña. Después de la muerte de su abuelo Aoi herida su deuda y descubre que su abuelo había hecho un acuerdo con un ogro llamado Orana, quien reclama a Aoi como su esposa. Odana regenta un establecimiento llamado Tenjin Yan, un lugar donde los seres sobrenaturales se reúnen y disfrutan de la comida y el alojamiento. Para pagar la deuda de su abuelo, Aoi decide trabajar en el Tenjin Yan, donde usa sus habilidades culinarias para preparar deliciosos platos para los huéspedes espirituales. A medida que interactúa con diferentes criaturas y espíritus, Aoi se encuentra en situaciones inusuales y a veces peligrosas, mientras forja conexiones con los seres sobrenaturales y descubre más sobre su propio pasado y el mundo espiritual. La serie combina elementos de romance, fantasía y cocina, y a lo largo de la historia enfrenta desafíos, resuelve problemas y gradualmente desarrolla relaciones significativas con varios personajes sobrenaturales. Tonikaku Kawai La historia sigue a Nasa Yusaki, un joven que en su camino a casa después de hacer unos recados, se encuentra con una misteriosa y hermosa chica llamada Tsukasa. Nasa queda completamente cautivado por Tsukasa, y le confisa sus sentimientos en ese mismo momento. Sorprendentemente Tsukasa acepta sus sentimientos y le pide una condición, casarse con él. Nasa y Tsukasa se casan rápidamente, pero debido a ciertas circunstancias, no llegan a vivir juntos como pareja de recién casados. En lugar de eso, Nasa trabaja arduamente para completar la escuela secundaria y conseguir un trabajo estable para estar a la altura de Tsukasa, mientras que Tsukasa sigue siendo un misterio con secretos ocultos. La serie sigue su vida juntos mientras Nasa y Tsukasa navegan por los altibajos de estar casados a una edad temprana y tratan de comprender y apoyar los sueños y aspiraciones del otro. La historia se centra en la relación entre los dos protagonistas y en su crecimiento tanto individual como de pareja. Taisho Otome Tamahiko Shima sobrevive a un accidente automovilístico que acaba con la vida de su madre, pero pierde la funcionalidad de su mano derecha. Proviene de la familia Shima, conocida por su orgullo, por lo que para evitar la vergüenza se retire a las montañas a esperar su muerte. Para su sorpresa aparece Yusuki Tashibana cumpliendo con la promesa de su padre de enviarle una esposa. La vendieron para pagar la deuda de su familia. Su relación es complicada basada en el deber y en circunstancias desafortunadas, pero eso no significa que no haya lugar para el romance. Taisho Otome se centra en temas como el amor, la lucha contra las convenciones sociales y la superación de los obstáculos para estar con la persona que uno ama. La serie también ofrece una visión detallada de la sociedad y la cultura japonesa durante la era Taisho, lo que agrega un ambiente único a la historia de amor de Tamahiko Yusuki. La serie es conocida por su hermoso arte, su caracterización profunda y su enfoque en las emociones y los desafíos de los personajes principales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olviden darle like y suscribirse de paso. No olviden también compartir el video, ya que eso me ayudaría a seguir subiendo videos. ¡Hasta la próxima!